Estamos nosotros En esa tierra Nos ha dado tu palabra Señor esta palabra Nos hace a nosotros Padre Nueva criatura en Cristo Como queremos darte gracias Padre Por ese Espíritu que está aquí Señor Dando a nosotros esta tarde Oh Dios Que seamos como aquellos Cuando venían en el camino de Enmaú Que ellos decían Oh como quema en nuestro corazón Mientras nos hablaba en el camino Palabra Padre Dios Comienza con nosotros Y termina con nosotros Y también oh Señor Limpia tus labios de barro Y dale oído a aquel que oye Que tomar el pensamiento de Dios Que vaya a lo más profundo del corazón Que seamos elevados A la presencia del altar de Dios Donde todo es posible Te damos gracias Padre Te damos gracias Padre Bendice tu nombre Estás con nosotros ahora Mientras comenzamos este servicio Amén Amén y Amén 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 We might go straight into the word Abrimos nuestras Biblias No se preocupen No predico por largo Pero a veces depende A veces depende Cuando esto está prendido Y tu wifi está trabajando Y estamos bien conectados Y tú comienza a jalar Amén 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 Leemos nuestra escritura Dos porciones de la Biblia De Hechos capítulo 1 Versos 7 y 8 Hechos 1, 7 y 8 Dice la palabra de Dios Y les dijo No os toca a vosotros Saber los tiempos O las sazones Que el Padre puso en su sola potestad Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último de la tierra Amén Alabanza Y también Hechos 7 Versos 5 Solamente un versículo Hechos 7 5 Dice la palabra de Dios Y no le dio herencia En ella Ni aún para asentar Un pie Pero le prometió Que se la daría En posesión Y a su descendencia Después de él Cuando él aún No tenía Hijo Vamos a orar Padre amado Hemos leído tu palabra Señor aquí un pueblo Padre presente Señor que está hambriento De tu palabra Reconociendo la hora En que estamos viviendo Señor Señales de los tiempos Por todo lugar Padre Y queremos estar listos Para esta hora Estamos hambriento Por manifestar Señor La promesa Para nuestra hora Un este predicador Señor Que la mente de Cristo Lo posee Y que él dé Palabra mecánica Ungida con dinámica Y que vaya directo Al corazón Que estas palabras Traigan liberación Padre Aquellos que están Atados en cadena Señor Y que hay una rellanura Del Espíritu Santo Aquellos que están Hambrientos Por conocer A ese Dios Pedimos Señor Tu inteligencia En este culto En el nombre de Cristo Amén 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 Pueden sentarse hermanos Como dijo el pastor Mi nombre es Doug Vivo en Inglaterra Pero nací en el África Ya como algunos 30 años En Inglaterra No sé como Ya en Inglaterra Me acuerdo que leí Una cita Que hablaba De Inglaterra Siempre Escudiaba Y estudiaba De Inglaterra De alguna forma No sé como Llegué a Inglaterra Cuando fui Era Un oficial En la iglesia Y luego Me encontré En la iglesia Inglaterra Un poco diferente Una gran diferencia La gente No creen No Ni respetan a Dios No No Saben Nada De Dios Mi ministerio En Inglaterra Es Ir Y Buscar Las Almas Perdidas Y Hay Tanta Gente En Inglaterra Que Están En El Mensaje Pero Están Descarriados Así que Yo voy Tras De Ellos Ese Es Mi Ministerio Tenemos Una Pequeña Iglesia Tenemos Unos Cuantos Que Hablan El Inglés Y Unos Cuantos Que Son Razas Mezcladas Y Un Pequeño Número De Gente De Color Así Hemos Crecido En Inglaterra Ahora Cuando Yo Miro A Ustedes Aquí Es Algo Tremendo Amen Now Tonight I Just Want To Preach A Message Called A True Witness To The Hidden Power Of God El Testigo Al Poder Encondido De Dios Y Mi Sujeto Hablando De Poseer Por Revelación No Se Si Es El Diablo O Que Alabanza Amen Amen Now I Want To Talk About A True Witness Now A True Witness Un Verdadero Testigo Is Someone Who Was There Is Alguien Que Estuvo Allí Someone Who Can Tell A Story Alguien Que Estuvo Allí Someone Who Can Give Evidence Alguien Que Puede Dar Evidencia And Say I Was There Y Decir Yo Estuve Allí He Can Stand In Court Él He Can Stand In Él Puede Pararse En La Corte Y Decir Yo Soy Un Testigo Yo Estuve Allí Yo Vi Lo Que Sucedió Aleluya Alabanza Ese Es Un Verdadero Testigo Alguien Que Puede Testificar Y Su Testimonio Puede Respaldar Lo Que Está Diciendo Alabanza Muchos Dicen Yo Amo A Dios Pero No Hacen Lo Que Dios Dice Cain Y Abel Ellos Querían Adorar A Dios Pero Ellos La Biblia Dice De Adán Y Eva Ellos Cometieron El Pecado Y Cuando Cometieron El Pecado Ese Poder Escondido Ese Poder Escondido De Dios Fue Quitado De ello Los Querubines Con Esa Espada De Fuego Cubrían Cuidaban Esa Parte De Dios Así Que Adán Y Eva No Podían Tomar Ese Poder De Dios Esa Espada Ardiente Era En El Jardín Guardaban El Jardín Pero Dios Abrió Camino Cristo Dijo Yo Soy El Camino Y El Pan Que Vino Del Cielo El Pan Que Vino Del Cielo Que Va Para Siempre A Vivir Amamos A Dios Am Am A Dios Gloria Gloria Al Señor En El Libro De Los Levíticos En El Capítulo 16 La Biblia Habla De Rociar La Sangre Con El Dedo Que Lo Rociaba Siete Veces En 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 Esa Silla De Misericordia Aleluya Aleluya Ahora El Profeta En La Serie De Revelación Capítulo Cuatro El Profeta De Dios Dio Que Esto Representaba Las Siete Edades De La Iglesia Ese Rociar De Sangre Representaba Las Siete Edades De La Iglesia Aleluya Vamos A Hablar Un Ratito De Este Tema Ahora La Silla De Misericordia Era El Altal En El Jardín De Edén Había Un Altal La Biblia Dice Fue Colocado En El Lado Oriente Este Gloria al Señor Pero Ellos No Podían Ir Allí Porque Dios Estaba Guardando Esa Silla De Misericordia Ahora Caín Y Abel Querían Adorar A Dios Pero No Podían Adorar A Dios Porque Los Cherubines Estaban Protegiendo Esa Silla De Misericordia Y No Podían Ir A Esa Silla De Misericordia Sin La Sangre Gloria Gloria Al Señor Estoy Tratando De Acostumbrarme Al Hermano Yo También En El Libro De Éxodo Moisés Lo Trajo Al Monte Cuando Lo Trajo Al Monte La Gente Quería La Ley Querían Una Denominación Querían Esa Enseñanza De Teología Una Docrina Esta Por El Hombre Gloria El Señor Pero Cuando Dios Te Escogió A Ti Él Quería Que Tú Siguieras Sus Caminos Él No Quería Que Tú Siguieras No Otra Cosa Solamente Sus Caminos Así Que Moisés Lo Llevó Al Monte Dios Descendió La Biblia Dice Que Habían Relámpago Y Truenos Cuando Hay Relámpago Y Truenos Significa Juicio La Gente Que Rechaza La Palabra De Dios Así Que Dios Descendió Con Juicio Cualquier Bestia Vaca O Persona O Cualquier Cosa Que Tocaba Ese Monte Morían Insantáneo Gloria El Señor Dios Hizo Solamente Un Camino Y Ese Camino Es El Altar Por Eso Caín Y Abel Querían Acceso Al Altar De Dios Pero No Podían Llegar Allí Hermano Abraham Dijo Hicieron Altares Sustituores No Podían Ir Al Altar Original Sustitutos Era El Pilar De Fuego Hicieron Sustitutos Altares Y Caín Ofreció Frutos Y Abel Ofreció Un Cordero Y La Biblia Dice Él Sacrificó Uno Más Excelente A Dios Que Abel Su Sacrificio Fue Aceptado Poseyendo Por Revelación Hay Muchas Cosas En La Biblia Que Dios Nos Ha Dado Pero La Única Forma De Recibirlo Es A Traver El Altar Y Tú Lo Posees Por Revelación Sin Sin Revelación No Sin Revelación No Lo Va A Conseguir Así Que Caín Ofreció Frutos Pero De Esos Frutos Dios Los Rechazó Gloria al Señor No Hay Forma De Ir Al Altar De Dios Dios Tiene Su Altar Dios Sacó Al Hombre Del Edén El Altar Estaba En El Este Caín y Abel Querían Adorar A Dios Tanto Aleluya Aleluya Cómo Podían Adorar A Dios Cuando No Había Forma De Adorar Gloria a Dios Cuando Yo Pienso De Ti De Mi Hermano Lo Que Dios Ha Hecho Por Nosotros Tenemos Un Altar Con Sangre En El Altar Pero Caín y Abel Ellos Tenían Que Encontrar Su propio Altar También Tenían Que Encontrar Su Sacrificio Ahora Un Altar Es Un Altar Donde Tú Vienes A Rodilla Cuando Llegas Al Altar Porque Tú Quieres La Misericordia De Dios Caín Y Abel Tenían Que Encontrar La Misericordia De Dios Pero Dios Lo Había Alejado Del Jardín Del Edén Y Puso Algo Allí Que Protegía La Silla De Misericordia Y Tenían Que Encontrar Un Camino De Ir Y Adorar A Dios Por Eso Tú Necesitas Posesión Y Esa Posesión Solamente Viene Por Revelación Gloria al Señor Pero Tú Y Yo Pero Tú Y Yo Dios Ha Provido Un Sacrificio Alaba Al Señor Él Ha Provido Sangre Gloria Señor Oh Aleluya You Know I Feel Like Speaking In Tongue Right Now Oh I Feel Like Me Me Siento Con Deseo De Hablar Lengua Por Poco Hablo En Inglés También Glorias a Dios Glorias a Dios Gloria a Dios Oh Aleluya Oh Aleluya To Imagine Just to Think Imagínate Solo Pensar That God Has Provided Blood For Me He Provided A Sacrifice For Me Yet For Some People Yet For Some People Y Aún Para Cierta Gente No Tienen Este Sujeto Gloria al Señor Ahora Quiero Mostrarle Algo Ve Este Altal Es Bien Sagrado El Hermano Abraham No Permitía Bromas En El Altal Porque Este Púlpito Es Sagrado Por Eso Dios Puso Los Querubines Protegiendo Ese Altal Amén Ahora Porque Tenían Otro Altal También Nosotros Tuvimos Otro Altal Este Altal Que Tenemos Aquí Es Representante El Lugar Más Santo De Los Santos Pero Hay otro Verdadero Altal El Cual Es El Corazón Es Allí Donde Dios Quiere Quedarse Este 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 Aquí Una Representación Pero Es De Mantener Como Hacían Allá En El Antiguo Testamento Porque Este Era El Lugar Más Santo Solamente De Venir Aquí Solamente De Tocar El Monte Podía Morir Por eso Es Sagrado Gloria Al Señor Cuando Hablamos De Adoración Hablamos De Vida Hablamos De Ir De Regreso A Dios Por eso Cain y Abel Sus Deseos Era De Regresar A Dios Ellos Querían Encontrar El Camino De Regreso A Dios Pero Tú Y Yo Dios Ha Provisto Un Camino Jesucristo Ven Y Ven Jesucristo Vino Murió Por Ti Es El Camino Que Dios Ha Provisto Y También Proveyó La Sangre Dios Aceptó Tu Ofrenda Cuando Acepta Tu Sacrificio Dios Te Revela Algo A Ti El Mano Marcos Y Creo Que El Mano De También Dijeron Esta Biblia La Leímos Entre Las Líneas Por Eso Decía El Mano Braham Él Dijo Que Esta Biblia Es Una Carta De Amor Cuando Tú Te Vas A Un Lugar Cuando Yo Voy A Un Lugar Recibo Carta De Mi Esposa Cuando Yo Leo Esa Carta Me Me Habla Me Dice Llevé Los Niños A Dormir Y El Hermano Braham Sabía lo que Quería decir Eso Porque Porque Estaba Leyendo Entre Las Líneas Es Algo Que Ya Estuvo Allí Pero No Se Ha Dado A Manifestar Tú Solamente Puedes Poseerlo Por Revelación No Es Lo Mimo Que Enseñar Hermano Braham Dijo Enoch Caminó Con Dios Unos 500 Años Con Dios Era un Verdadero Profeta Enoch Amen 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 Is it Okay Amen Oh Hallelujah You know I'm trying to rush But then I find I have to come back again Estoy tratando de correr Pero me encuentro Que tengo que regresar Otra vez Amen Amen Take your time Now Brother Brown Dijo Que Enoch Caminó Con Dios Por 500 Años Fue Un verdadero Profeta Un verdadero Testigo De ese Poder Escondido De Dios A veces El ojo Intelectual Trata De captar Esto El profeta Dice Que Enoch Caminó Con Dios Por 500 Años Ahora Si tú Lees La Biblia Él solamente Dibió 365 Días Años Días Enoch Poseía El poder De Dios Ese poder Escondido Él lo poseía Y cuando tú Lees la Biblia Solamente Encuentra Donde Él reveló El poder De Dios Él nunca Lo reveló Porque Fue un misterio Ese misterio Lo dejó Para ti Y para mí Alabanza Porque Es un testimonio Si tú vas a Egipto Ahora mismo Vas a ver Las pirámides Ese era su testimonio Eso fue lo que Él dejó Alabanza Ese poder Escondido Que él tenía Él no podía Revearlo Él no podía Él no podía Revelarlo A la gente Estaba Escondido Y eso No lo dejó Por un testimonio El cual Cuando tú vas a Egipto Tú ves Ese testimonio El hermano Abraham dice Cuando Noé Vio que Eno No estaba Sabía Algo Va a suceder El juicio De Dios Estaba Ya por llegar Ahora Recuérdate Que Noé Representó Los judíos Y Eno Representó Aquellos Que fueron Trasladados Voy a leer Tu una cita En el En el Which one En el libro Del Cordero De la vida En el 56 Dice hermano Abraham Noé Era un tipo Que fue Llevado Como las Vírgenes Durmientes Pero Eno Fue Trasladado Antes De que la Tribulación Llegara Y Eno Fue Llevado Y No Se Encontró Porque Dios Se Lo Llevó Es El tipo De Aquello Que Se Van Es La Iglesia Que Se Va Ahora Vela A Noé Cuando Él Vio Que Eno Se Fue Él Sabía Que Era Tiempo Para Entrar En El Arca Para Que Lo Llevara A Través De La Tribulación Eno Fue Trasladado Antes De La Tribulación Él Fue Un Tipo De La Novia Aleluya Aleluya Era Un Tipo De La Novia Tú Y Yo Vamos A Ser Trasladados Ahora Dice El Profeta Entre La Sétima Trompeta Hay Un Mensaje Para Reunir Los Judíos A Su Tierra Ese Mensaje Fue Demostrado Cuando Los Judíos Estaban En Su Persecución A Través De Hitler Y Musulín Fueron Todos Apresurados Empujados A Su Tierra Prometida Hoy Los Judíos Están De Regreso En Su Tierra Esperando Por El Mensaje Que Es Moisés Y El El Ellos Van A Tener Que Recibir Ese Mensaje Y Es El Mismo Mensaje Que Tú Y Yo Estamos Teniendo El Mensaje Que Ellos Van A Recibir Van A Recibir Los Judíos También Recuérdate Que Los Judíos Ellos Rechazaron Su Mesía Y En Esa Bajo La Cuarta Fiesta Fiesta Cuando Ellos Plantaron La Semilla La Primera Semilla Que Subió Ellos Lo Llevaban A Sacerdoto Para Una Ofrenda Mesida Ellos Mesían Esa Ofrenda Mesida Delante Del Pueblo Pero Ellos Rechazaron Su Mesía Cuando Ellos Rechazaron Su Mesía Eso Fue Eso Fue Un Jubileo Eso Fue Un Pentecostés Ese Fue Una Caída Del Espíritu De Dios Paul Vino Y Predica Esto Ahora Se Vas A A Los Gentiles Hecho 4 Pablo Pablo Comienza a Predicar A Los Gentiles Ahora Los Gentiles Son Tú Y Yo Recibimos El Mensaje Cuando Recibimos El Mensaje Esta Esa 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 Edad De La Iglesia Son Estas Siete Edades De La Iglesia Este Es un Mensaje Para La Novia Al Fin De La Odisea Un Profeta Va A Subir Ese Profeta Tiene Un Mensaje Cuando Comience A Sonar Su Mensaje La Biblia En Apocalipsis Diez Dice Todos Los Misterios De Dios Serán Consumados Ahora Estamos Viviendo En Ese Tiempo Cuando Todos Los Misterios De Dios Serán Revelados Amén Ese Es Este Tiempo Cuando Este Profeta Cuando Reveló Los Sellos Recuérdate Seis Sueños Y Luego Tuvo El Séptimo El Cual Fue Una Visión Y En Esta Visión Había Una Explotación Cuando Hubo Una Explotación Se Asustó Él Pensó Que Iba A Morir Era El Fin De Su Vida Pero Dice Vi A Mi Pequeño José José Sobrevivió Él Sabía No 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 Iba A Morir Amén Cuando El Hermano Abraham Fue al Monte Sunset Recuérdate Recuérdate Que Moisés Antes De Cruzar Él Llevó A Su Pueblo Al Monte Y El Pilar De Fuego Descendió Y Jesús Llevó A Sus Discípulos También Fueron Al Monte Y Hermano Abraham También Llevó Al Monte Sunset Cuando Estuvo Allí Hubo Una Explotación Que Entre Mesías Roca Comenzaron A Volar Y Gritó Corre Encóndete Porque Fue Tan Poderoso Que Habían Truenos Amén Tenían Que Correr Y Enconderse Cuando Se Escondían El Hermano Abraham Literalmente Fue Subido Arriba A Ese Pilar De Fuego Él Estaba Demonstrando El Poder Escondido De Dios Enoch Tenía Ese Poder Escondido De Dios El Hermano Abraham Dice Enoch Estaba Usando Poder Atómico Él Hablaba Y La Roca Miles 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 De Ellas Se Levantaban Y Esquintaban En el Aire Y Pesaban Miles Y Miles De Toneladas Él Usando Ese Poder Atómico Y Cuando Él Hablaba Y Se Acostaban Piedra Encima Piedra Encima De Piedra Usando Poder Atómico Hermano Abraham Dice Poder Hidrálico No Lo Podía Hacer Petróleo Conversido No Lo Podía Hacer Él Necesitaba Poder Atómico Porque En Esa Edad Estaban Más Avanzados Que En Nuestros Días Ellos Estaban Tan Avanzados En Aquel Día Que Usaban Otro Tipo De Poder Que Nosotros Hoy Todavía No Hemos Llegado A Ese Lugar Podemos Usarlo Gloria Al Señor Cuando Usaba Ese Poder Nunca Reveló Ese Poder Escondido Solamente Lo Dejó Como Un Testimonio Si tú Si tú Vas a Egipto Hoy Tú Vas a ver Ese Testimonio Alabanza Cuando Elía Vino Tenía Ese Poder Escondido De Dios También Usaba Ese Poder Cuando Eliseo Vino Él Quería Tanto De Lo De Elía Que Elía Le Preguntó A Él ¿Qué puedo Yo Hacer Por Ti Yo Quiero Una Doble Porción De Lo Que Tú Tienes Alabanza Elía Dijo Algo Duro Pedido Ha Pedido Algo Bien Duro Pero Si tú Me Ves Si Tú Me Sigue Siguiendo En El Mensaje Si Tú Mantienes En La Palabra Y Si Tú Te Mantienes Al Lado Mío Porque Yo Pronto Seré Trasladado Si Tú Me Ves Siendo Trasladado Entonces Lo Tendrás Alabanza Y El Eliseo Elía Fue Quitado Por Usos Carruajes De Fuego Para Cuando Elía Se Fue Nunca Reveló Ese Poder Escondido Cuando Eliseo Lo Vio A Él Irse Él Vino A Ser Un Verdadero Testigo De Ese Poder Escondido Que Cuando Él Murió Y Lo Pusieron En La Tumba Y En Un Tiempo Venía En Tiempo De Guerra Un Hombre Murió Y Cuando Este Muerto Cayó En La Tumba De Eliseo Este Hombre Revivió Alabanza Todavía Había Allí Poder Escondido En Los Huesos De Eliseo Alabanza Dios Tiene Ese Poder Escondido Él Nunca Reveló Ese Poder Escondido Gloria Al Señor Pero Tú Y Yo Estamos Viviendo En Este Día Cuando Todas Las Cosas Todas Las Cosas Han Sido Reveladas Yo No Sé Pero Yo Quiero Correr No Hay Nada Que No Ha Sido Revelado Todo Ha Sido Revelado Ha Sido Revelado Alabanza Todo Ha Sido Revelado Como Decían Los Hermanos Bajo La Odisea Bajo El Mensaje Del Profeta De La Hora Revelado Bajo El Mensaje Del Hermano Braham Oh Gloria Señor Señor Es Es Solamente El Mensaje Del Hermano Braham Nosotros Los Predicadores Podemos Decir Muchas Cosas Pero Toma Al Profeta Quien Puede Revelar Estas Cosas Solamente Podemos Seguir Y Decir Lo Que Ya Dijo Esta Es La Palabra De Dios Segunda Timoteo Capítulo Dos Pablo Le Dice A Timoteo Pon En Memoria Dile A Ellos Amonéstalo Que Dividan La Palabra De Verdad Correctamente Porque Hay Tantas Cosas Aquí Esto Es Dios En Letra Forma En Forma De Letra Pero En Cada Edad Habían Verdades Que Se Le Fue Dicho A El Mensajero De Esa Edad Que Ellos Captaban Esa Verdad Porque Esa Verdad Era La Era La Vida Era Jesús Era El Espíritu Santo En Cada Edad Nosotros Como Ministros No Podemos Tomar Lo Méssengger Toma Ok Now El Profeta El Fue Aquel Que Tomo El Tiempo En La Biblia Y En Lugares En El Mensaje Tomo Tiempo Para Moisés Y Lo Trajo A Tiempo Presente El Podía Coger Tipos Porque Él Era Un Tipologista Pero Yo No Puedo Coger Ningún Tipo Yo Tengo Que Seguirlo A Ese Tipo Lo Que Ya Ha Sido Dicho Yo Cojo Cualquier Tipo Porque Ya Está En La Biblia Entonces Tomo Ese Tipo Y Lo Predico Va A Terminar Cogiendo Una Vaca Y Poniendo La Arriba De Un Árbol Es El Profeta Que Ha Colocado Esos Tipos Si Tu Cambias Los Tipos Entonces Va a Tener El Problem Que Tenemos Ahora Así Seguimos Esos Tipos Oh Hermano Tu Vas A Recibir Ese Don Para Tu Día Porque Es Una Promesa Pablo Le Decía Timoteo Mándale A Ellos Que Ponga Esto En Memoria Que Tienen Que Dividir Correctamente La Palabra De Verdad Ellos Fueron Diciéndole A la Gente Que El Rapto Ya Ha Sucedido Si Toma Los Tipos Malos Va A Terminar Teniendo El Milenio Hoy Alabanza Hermano Bram Dizo Que La Gente Que Rechazaron A Pentecostés Ellos Terminaron En Otra Dispensación Porque Vas A Tener El Tipo Erróneo Y Cuando Tienes El Tipo Erróneo Tu Vas A Hacer Tipo De Algo Y Lo Vas A Colocar Otra Dispensación Errónea Hermano Bram Dice No Hay Forma De Tu Conocer Este Mensaje Hasta Que Tu Conozcas El Libro De Daniel Es Una Estructura Que Coloca Todas Las Dispensaciones Cuando Ya Tu Conocen Las Dispensaciones No Puedes Perderte Porque Sabemos A Través Del Mensajero Cuando Los Judíos Vengan A Sábado Ellos Rechazaron A Ese Mesía Cuando Ellos Lo Rechazaron A Él Nos Conectó A Romano 11 Ellos Fueron Cortados Porque Ellos Rechazaron Su Mesía Gloria al Señor Me A Me A Me Lejé Un Poco Del Mensaje Ahora Estamos Viviendo Un Tiempo Es El Tiempo Del Hijo Del Hombre La Última Señal Que Ellos Tuvieron Fue Elohim En Un Cuerpo Humano Le Prometió Un Hijo Pero Antes De Venir Ese Hijo Prometido Tenían Que Tener Un Cambio De Cuerpos Y Esta Señal De Elohim Fue Manifestada Gloria a Dios El Hermano Abraham El Dio Que Esta Señal Fue Hecha Por Un Hombre Un Hombre En La Fiesta De La Trompeta En El 64 Dice Hermano Abraham La Última Señal De Abraham A Esa Simiente Real De Abraham La Novia La Última Señal De Abraham Que Vio Antes De La Promesa Fue Dios En Forma De Piel Humana Que Pudia Discernir El Pensamiento De La Gente El Dijo Un Hombre Un Hombre No Una Docena Un Hombre No Importa Cuánto Impersonadores Hagan Ellos Tuvieron Uno Y Él Discernió El Pensamiento Que Estaba En Ellos Y Lo Próximo Que Sucede Abraham Y Sara Fueron Cambiados A Hombres Y Mujeres Jóvenes Esa Fue La Última Señal Gloria Alabanza Tuvimos Nuestra Última Señal Vimos Esa Última Señal Elohim En Piel Humana Ahora Aquí El Profeta Dice Si Alguien Viene Haciendo Discernimiento Aún Si Hay Docena De Ellos Todos Estarán Mal Hoy Hay Discernimiento En La Novia Hay Gente Que Trata De Ser Exactamente Como Hermano Abraham Pero En Esta Cita Él Dice Solamente Un Hombre No Docenas Que Descernió El Pensamiento Del Hombre En Génesis 18 Esa Promesa De Elohim Viniendo Abraham Fue Cumplida En Lucas 17 30 El Ministerio Del Hijo Del Hombre Revelando Al Hijo Del Hombre El Hijo Del Hombre Revelando Al Hijo Del Hombre Lucas 17 30 Ya Ha Sido Cumplido Cuando El Profeta Vino Lo Manifestó Este Discernimiento De Acuerdo A Esta Cita Él Dice No Hay Otro Que Puede Hacerlo Porque Somos La Novia Pero Esto es Solamente Una Señal Esto Bien Con Cuidado Hay Cosas Que Tipan A La Novia El Mano Habló De Esto Hablando De La Sombra El Mano Bram Dice Cuando Mueve Tu Mano Así Tira Una Sombra Él Dice Que Si Tu Estás Saludando Con Tu Sombra También Estás Supuesta Saludar Pero Que Si Estás Saludando Entonces La Sombra Comienza A Hacer Algo Diferente Como Comienza A Danzar Porque Tu Estás Moviendo La Mano Algo Está Mal Porque La Sombra Es El Objeto Cuando Se Unen Son Uno Si Tu Bajas Tu Mano A La Sombra Son Uno Esa Sombra Y El Objeto Vienen A Ser Uno Amén Es El Antiguo Testamento Y El Nuevo Testamento Son Uno Pero Están En Diferentes Dispensaciones La Sombra Está En Otra Dispensación El Objeto Está En Otra Dispensación Pero Cuando Lo Acercamos Son Uno Ahora En La Biblia Hay Una historia De Una Mujer Que Estaba En Desesperación Estaba Orando Su Hija Enferma Y Ella Oraba Era la Mujer Sirofeniza Ella Oyó De Jesús Buscó A Jesús Y Dio Quiero Venir A Jesús Y Jesucristo Nunca Le Respondió Totalmente La Ignoró Pero Siguió Gritando Hasta Que Los Disípulos Dieron Señor Ya Despídela Despídela Señor Ella Está Haciendo Mucho Ruido Cuando Cristo Dijo Mujer No Puedo Darte La Comida Que Tengo El Pan Que Tengo Son Para Los Hijos No Puedo Dárselo A Los Perros La Llamó Jesús A Ella Perro Pero Esa Mujer Ella Tenía Una Posesión Ella Tenía Una Posesión Posesión Por Revelación Ella Estaba Tratando Tan Turo Estaba Orando Tan Fuerte Y Ella Decía Que Aún Los Perros También Comen De Las Mejigas Que Caen De La Mesa Y Cuando Ella Dijo Eso Jesucristo No Dijo Nada Porque Era Verdad Los Perros También Come De Lo Que Se Cae De La Mesa Esta Mujer Estaba Viviendo De Una Dispensación Diferente Una Dispensación Judía Pero A través De Su Oración Ella Puso Cruzar Pudo Cruzar Y Recibir La Comida De Los Hijos No Importa Lo Que Sea Tu Quizás Tengas Problemas Tu Quizás Estés Pasando Por Situaciones Quizás Sea Dinero Cualquier Sea La Situación Tu Vida Quizás Esté A La Pero Mientras Tú Sigues Creyendo En Dios Dios No Vas A Abandonarte Dios Vas Venir A Tu As Long As Long As Mientras Tú Te Mantiene Orando Delante De Dios Mantiene Orando Delante De Dios Dios Te Va A Contestar Dios Te Va A Contestar no te va a desamparar si tú tienes problemas no importa lo que sea Dios va a ayudarte Gloria al Señor Él lo va a hacer incluso en el momento de que los hombres son tan preocupados a veces el mar o el hombre el esposo o el hombre su fe está tan débil levántate levántate como esa mujer ora hubo una mujer en la Biblia llamada Sephora Israel se le dio una promesa por Dios pero comenzaron a jugar con iglesia ahora los hombres tenían temor y esta mujer ella era bien fuerte ella dijo vaya y ayunen vaya y ayunen y Barak que estaba supuesto a ser el capitán fue a Débora y le dijo si vamos a la guerra si tú no vas a la guerra conmigo no voy a ir le estaba hablando a una mujer y esa mujer dijo voy a ir contigo necesitamos a mujeres que se paren así cuando te paras así quizá el diablo venga y te quite te robe todo de ti mira Job él tenía tantas cosas tenía riqueza tenía asexo tenía hijos tenía vacas tenía todas estas bendiciones pero el enemigo un día Satanás él vino a la iglesia cuando atendió la iglesia le dijo ¿de dónde vienes? oh de andar por todo lugar entonces comenzó a hablar de Job tú le dices mira Job él solamente te adora a ti tú le das a él todas las cosas pero si tú le quitas lo que él tiene te va a mandecir en tu rostro y Dios lo permitió le quitó todo lo que Job tenía pero Job se mantuvo aguantado con Dios su fe comenzaron a acusarlo a él sus amigos dice tú eres un pecador secreto ¿por qué no confiesa? hay algo malo que tú has hecho ¿por qué todas estas cosas te han pasado? hay algo mal que tú has hecho pero Job él sabía su corazón y aún su esposa vino ¿por qué no maldice a Dios y te mueres? pero Job pero Job sabía dónde él estaba él sabía dónde estaba sentado él vio un árbol caer y luego subir otra vez el dios mi Dios yo sé que vive mi Redentor y aunque los gusanos coman mi piel aunque ellos coman mi piel aunque ellos coman mi piel pero yo sé yo sé que me voy a levantar otra vez y yo veré a Dios en este cuerpo gloria al Señor a una resurrección en la palabra de Dios porque Dios nos ha dado a nosotros ese poder escondido podemos ir al diablo y clamar y clamar lo que él no ha quitado a nosotros es tiempo de resurrección restauración aleluya aquí mi precioso hermano gloria a Dios yo vi a esa mujer ahí caminando de la silla de ruedas y yo dije eso es mi Dios ese es mi padre el hermano Abraham dice una señal para mostrar de que Dios está trabajando en tus medios cuando tú ves que los enfermos se sanan cuando ves esa señal cuando ves esto dentro de ti Dios entonces está trabajando en tu medio porque hay muchas iglesias que dice que las señales que no hay más señales que las señales ya son para el pasado pero vivimos en el tiempo de la restauración el cordero ha restaurado toda promesa toda promesa en el libro ha sido restaurada cuando David David en un lugar llamado Ziklag vinieron su casa había sido todo fue quitado de ellos sus hijos sus vacas todo fue quitado la Biblia dice ellos gritaron hasta que no tenían más lágrimas entonces dijeron sigan al enemigo fueron tras del enemigo gloria a Dios y ellos recogieron todo lo que el enemigo le quitó aleluya estamos tomando para atrás todo estamos tomando para atrás todo ese poder escondido que tenemos cuando el diablo te ve a ti cuando tu espíritu maligno te ven a ti ellos se alejan alabanza cuando la enfermedad trata de llegar a ti se aleja por el poder escondido que hay en ti gloria al Señor no tengo la cita ahora pero dice el profeta el poder que tu tienes en tu oración es más que una bomba atómica alabanza hoy si tu vas a Japón a ese lugar llamado Hiroshima en Nagasaki y vas a ver lo que ese poder atómico puede hacer aún hoy no puedes plantar nada en esa tierra gente que nacieron en esa área todavía tienen deficiencia porque por el impacto del poder y entonces la oración que tenemos alabanza es más poderosa que el poder atómico estamos en esa edad donde nuestras oraciones ese tipo de oración ese tipo de oración que tiene precisiones cuando tu oras tu le vas a dar al blanco alabanza cuando cambia su lugar cuando mientras sigue la oración va tiene esta información o cuando el enemigo cambia de posición la oración le da al blanco lo que tu requieres o pides cuando tu oras esa oración que va al blanco no hay forma que el diablo se escape alabanza gloria al señor oh déjame leer esta cita dice el hermano braham antes que llegue el tiempo del fin antes del tiempo del diluvio la primera a la primera vez que apareció en ese tiempo de destrucción es así exactamente hoy si solamente me da tiempo para tomar mi texto por unos minutos voy a mostrarte a ti como ese mismo poder atómico que destruyó el mundo va a destruirlo hoy otra vez ellos construyeron esto en la pirámide y todas estas cosas que ninguna gasolina u otro poder en el mundo lo puede hacer pero ese poder atómico ahora dice algún fanático puede agarrar esto y claro puede explotar todas las cosas puede explotar la tierra y sacarla de que se pare delante del sol y cuando cualquier cosa que esté caliente se va al frío causa un vapor eso es lo que causa la lluvia cuando cae hoy lo que dice el profeta cuando Enoch estaba usando ese poder atómico se fue a la mano errónea cuando se fue a la mano errónea los hombres lo agarraron y comenzaron a usarlo pero en ese tiempo Enoch ya fue trasladado entonces Noé cuando vio que Noé fue trasladado él sabía algo se prepara a suceder y ese algo fue causado por este fanático porque causó una inundación de lluvia causó el juicio de Dios en otra cita dice el profeta lo que tenemos hoy es más poderoso que lo que ellos tenían en aquellos tiempos porque cuando ese poder atómico subió Noé Noé pudo sobrevivir pero cuando viene desciende hoy nada va a sobrevivir aún aquellos que están en el espacio en el aire en la estación en el aire allá arriba en el aire una estación dice el hermano Abraham estos gases mira hoy no están usando el poder atómico hoy lo que están llamando usando ahora es poder el cual es algo como 100% más poderoso que el poder atómico cuando ellos sueltan esto esos gases suben al sol y cuando le da al sol todo va a evaporizarse toda la atmósfera está lleno de gases nada va a sobrevivir lo único que van a sobrevivir son aquellos que están en la edad de la novia aquellos que están en la edad de la novia porque es otra dimensión aquellos son los que van a sobrevivir todos aquellos van a perecer gloria al señor vamos a tratar de alinearlo poseyendo por revelación ahora tú puedes ver todo lo que Dios puso en la Biblia fue un misterio desde el libro de Génesis recuerda que Génesis es el capítulo de semillas es la gen es la gen es la DNA es el ADN genesis es la revelación en forma de semilla todo lo que estaba en Génesis la fluición está en la revelación toda la semilla plantada en el libro de Génesis fueron manifestadas en el libro de Apocalipsis todo se abrió y ya no hay misterio ese poder escondido que estaba escondido desde Génesis y Apocalipsis en nuestro día ha sido revelado dale un aplauso al Señor ha sido revelado y esa revelación se te dio a ti y a mí tú posees esa revelación porque él vivirá en nuestros días el vino a vivir en nuestros días vino a vivir en nuestros días este es el único tiempo que toda semilla viene a ser manifestada por eso Israel está ahora en su tierra prometida porque 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 los sellos se abrieron cuando los sellos se abrieron revelaron recuérdate cada sello vino una bestia y decía ven y ve va a haber un trueno ven y ve un trueno ven y ve pero cuando el cuarto sello el fin de los truenos cuando entramos al quinto el séquio el séptimo sello no viene más bestia no hay anuncio la iglesia se ha ido en el cuarto sello el quinto sello es revelado en el sexto sello el cinco el seis y el siete fueron revelados en el sexto sello cuando el sexto sello fue revelado fue revelado en la odisea la última edad cuando terminan los anuncios en el monte sunset hubo una explotación hubo una explotación y los misterios fueron revelados el poder escondido de Enoch no podía decir de que Elía no podía decir recuerda que Elía él podía hablar al poder de la atmósfera y el oxígeno y todas estas químicas y andaba a buscar el fuego del cielo solamente usando su boca y ese fuego descendía y la gente quemaba a la gente tenía ese poder escondido pero ese poder escondido nunca lo reveló solamente lo manifestó pero nunca lo reveló pero en nuestro día ese poder escondido ha sido revelado alabanza cuando el profeta sube al monte sunset él explica todas las cosas explica cómo él fue raptado nos dice de lo que está arriba en el aire habló de todas esas cosas allí y porque cuando está dentro de esa nube él dijo los sellos fueron abiertos regresa a Jefferson Bill cuando regresa Jefferson Bill comienza a abrir los sellos y cuando lo comienza a abrir los siete truenos son revelados ahora el hermano Abraham él sabía exactamente lo que eran los siete truenos él sabía todo todo fue revelado no no es un trabajo de adivinar era un poder escondido que estaba en él y él lo estaba cogiendo de este lugar y subiéndolo mi hermano mi hermana sin ese poder hay algo que es llamado la gravedad nosotros tiramos esta Biblia pero baja abajo no hay forma de tu desafiar la gravedad en menos tenga otro poder dentro de ti sin ese poder no hay forma de tu ser raptado tenemos que comernos el libro John se le dijo comete el libro cuando te come el libro entonces hay suficiente munición entonces la novia puede profetizar otra vez porque ese poder ha sido revelado ese poder un perdón no es un perdón en menos sea aceptado como un perdón cuando el perdón fue escrito hermano Brown dice el presidente estaba en un lugar él cogía un papel y escribió y firmó y le dio a este hombre llevó el papel y corrió a la prisión porque ese joven iba a ser aniquilado en proximidad cuando se le dio el perdón no lo pudo aceptar él dice el presidente no puede escribir en ese papel porque el papel estaba muy arrugado estaba un poco sucio pero la asignatura del presidente estaba allí la próxima mañana él fue asesinado y hubo un muchachito y hubo muchachito hubo un jovencito que fue tan fuerte que subió arriba cuando estaba chequeando unos cuantos papeles encontró un sello y cuando encontró ese sello antiguo se lo llevó a que hace colección de los sellos este colector que colecta los sellos vio el sello y dijo te voy a dar un dólar por este sello el joven estaba tan contento porque de ese dólar él se iba a gozar de muchos helados pero uno cuantos meses después el profeta dijo que ese sello era el valor era de un millón y qué pasó no era del papel eso era viejo antiguo pero el contenido que tenía el papel eso era el valor que tenía alabanza el poder fue escrito en el papel el papel no era tan importante lo que era importante fue lo que se escribió en el papel alabanza Dios ha escrito algo para ti para mí y lo hemos aceptado Dios nos mandó un profeta ese profeta mandó un mensaje ese mensaje era para ti para mí ese mensaje es vida para nosotros rechazarlo coge el mensaje y ponlo en el corazón y crees ese mensaje es vida lo que tú quieras tiene vida dentro está dentro de ti tan pronto tú crees el mensaje nada nada imposible para ti mientras tú sigas creyendo el mensaje Dios va a honrar su palabra Dios entiende aquellos que son fuertes entienden Dios no puede dejarte a tu sol desampararte Dios no puede desampararte mientras su palabra esté en tu corazón este aquí el verdadero altar aquí está el verdadero altar este altar aquí es un sustituto el verdadero altar estás aquí en el corazón y Dios quiere venir a este altar toda la predicación que se ha hecho todo lo que hemos hecho por un propósito un propósito de que Dios pueda venir dentro de tu corazón alabanza cuando Él vive en tu corazón tú puedes regresar al Edén puedes regresar al Edén puedes regresar al Edén y para llegar a tú tienes la sangre puedes regresar al Edén alabanza queremos darle gracias a Dios esta noche queremos darle gracias a Dios esta noche por su palabra no hay nada mejor que la palabra la palabra de Dios se va a parar para siempre ese mensaje se va a parar para siempre Dios nunca cambiará quizá el tiempo cambien eventos quizá cambien cosas quizá cambien pero Dios nunca cambiará es la palabra de Dios 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 va a restaurar Dios va a restaurar Dios a nosotros todo lo que hemos perdido Dios va a restaurarlo a nosotros Gloria al Señor Amén oh I want to thank God yes we bow our heads oh inclinamos el rostro oh hallelujah you believe God you believe the word the word is true the devil is the one who wants to take this word away from you but the word is true let's keep on believing the word let's keep on believing let's keep on believing the word let's keep on holding to the word let's keep on holding to the word people might change quizá la gente cambie but this way but this way but this way this way it won't change it won't change that way yeah the prophet says the prophet say when we have problems when we have problems we can always go back we can always go back and listen back to the�적 and listen back to the trap que dicen las cintas porque todo lo que necesitamos está en las cintas y en los libros mantengámonos agarrándonos la palabra vamos a terminar con esto en los 1400 y los 1800 introducieron la imprenta fue una tecnología que ayudó el hermano Abraham dice cada sabiduría viene de Dios esta computadora la persona que lo diseñó esa inteligencia viene de Dios dice el hermano Abraham cuando trajeron la imprentadora la Biblia fue escrita en mano solamente unas cuantas gente que tuvieron la Biblia nadie podía tener la Biblia pero cuando introdujeron la imprentadora mucha gente podía aguantar la palabra de Dios ¿por qué? por la tecnología pero trajo más presencia pero trajo más presencia porque ahora la gente tiene la Biblia porque ahora la gente tiene la Biblia ahora comienzan entonces ahora salir con toda clase de cosas pero la tecnología fue extraída por una buena causa y el tiempo se mueve la tecnología también se mueve estaba siguiendo la palabra de Dios cuando introdujeron a los automóviles era para ti y para mí para que vengamos a la iglesia pero ahora la gente usa los automóviles para otras cosas así es con los aviones toda esta tecnología fueron buenas para una buena causa hay una cita pero ahora en nuestro día tenemos la voz de Dios la voz de Dios y fueron puertas en cinta magnética tú puedes tener a Dios en tu casa y tú puedes adelantarlo o retrasarlo retrasando y adelantando a Dios retrasando y adelantando al Espíritu Santo para oír para conocer algo lo puedes hacer y escucharlo de nuevo fue la tecnología que fue traída para algo bueno pero hay gente ahora que cortan esta cinta y ponen ciertas palabras allí y luego juntan la cinta otra vez para hacer al hermano Abraham decir algo que él no dijo ¿Ve? aún la tecnología fue traída para una buena causa pero el diablo el cual siempre ataca hoy tenemos los teléfonos y los teléfonos movibles la mayoría de nosotros nunca salimos de nuestras casas sin eso siempre llevamos nuestros teléfonos donde quiera que vamos llevamos esos teléfonos pero dejamos entonces la Biblia esos teléfonos movibles tienen la Biblia tienen la cita tienen todo pero el diablo también ha entrado a los teléfonos y puede tener todas las cosas en esos teléfonos pero también tiene los teléfonos aún con los teléfonos mientras volaba en un avión y tú perdiste una reunión tú puedes juntarte a esa reunión a través del teléfono en la misma oficina y puedes transferir dinero y puedes recibir dinero y puedes pagar deudas y hacer muchas cosas con ese teléfono movible esa es la habilidad de poder que le ha sido dado al hombre el hombre puede usar el teléfono y tener ese poder es tanto el poder que tiene pero aún la Biblia es más poderosa que un teléfono es de palabra es más poderosa que un teléfono movible más poderosa pero el diablo toma nuestra mente y te hace a ti pensar que no eres un creyente puedo pensar aquel que estaba escondido en la cueva Gideon él era un creyente dice el hermano Braham pero cuando vinieron el enemigo el ángel vino a él vino a él y le dijo oh hombre valiente Gideon se sorprendió ¿cómo puedo llegar a un hombre fuerte de valor si me estoy encondiendo en una cueva los filistinos me han robado cogido toda mi comida me han quitado todo lo que tenemos por eso me encondí en una cueva ¿dónde están los milagros que nuestros padres nos dijeron? hermano tú posees algo tú posees algo que es tan poderoso si tu conciencia se quita si tú solamente puedes venir a ser consciente de las cosas que Dios te ha provisto a ti en esta edad ese poder escondido ahora está en nuestras manos podemos hacer cualquier cosa si tú si tú quieres crear otro planeta ¿otro planeta? ¿no lo dijo el profeta? puedes crear otro planeta eso es cuán poderoso es esta palabra todo lo que tú ves es la palabra hablada ya terminé le estoy dando testimonio la forma que yo creo creo la palabra lo que dice el mensaje lo que dice el mensaje trato de creer como lo dice el mensaje un día manejaba hacia cierto ministro viniendo de la iglesia Manopiro Chandler yo fui entré a este hotel y la carretera estaba bloqueada tenía que usar estas calles locales no iba muy rápido solamente doblé una esquina en Inglaterra hay muchas cámaras y cuando yo hice una derecha la cámara alumbró creo que iba a la velocidad de 40 y en esa área era solamente 30 y cuando la cámara alumbró yo me molesté yo estaba tan molesto que reprendí esa cámara y cuando esa cámara alumbra solamente toma como una semana y ya la multa viene tu nombre tu nombre con todo y con tu foto yo le dije a la iglesia esto sucedió pero yo reprendí esa cámara esa multa nunca vino alabanza me pasó solamente una vez me pasó solamente una vez porque si sea tú pienses algo de mí cuando fui a Scotland no estaba supuesto a manejar pero me hicieron manejar y estaba cansado y estaba cansado terminé yendo un poquito más rápido y luego vino otra vez esa cámara y reprendí la cámara esa multa tampoco vino para mí es real hay tantas cosas que han sucedido en mi vida solamente una semana antes de venir aquí la máquina que lava la ropa o esta máquina que limpia la carpeta mi esposa me dijo no está trabajando y si esta máquina no está trabajando la gente llama y dice tráeme una nueva pero yo traté de arreglarla traté todo no trabajó entonces al fin oré y el Señor el Manobran habló de esta mujer que su nevera vivía ya por la montaña su nevera no estaba trabajando y tenía queso y leche se iban a arruinar ella reprendió esa nevera y comenzó a trabajar alabanza esa máquina comenzó a trabajar ahora mi esposa pensó que yo la arreglé ella la iglesia oyó el testimonio el mensaje el mensaje que tenemos tú puedes tratarlo porque va a trabajar pero lo que yo encontré necesitamos creer esta es la clave tiene que creer la mayoría de nosotros pensamos que creemos pero para creer es cuando tú entras en acción si tú lo dices por la boca muchas veces el diablo no se va a mover cuando Abraham oyó el mensaje comenzó a preparar su cama y la gente le preguntaba ¿a dónde vas? yo no sé pero Dios me dijo vete a un lugar cuando tú te pones en acción tú vas a comenzar a creer para creer es creyendo recuerda estamos hablando de fe creyendo es creyendo en algo que todavía no ha sucedido pero para creer que va a suceder cuando tú lo haces así vas a suceder porque Dios no es solamente tú cuando Abraham tomó su palabra y fue y a ofrecer tú crees que él estaba pretendiendo tú crees que él estaba no, él no estaba bromeando él era real así que vamos a creer ¿cuánto van a creer? gloria al Señor vamos a inclinar el rostro todos aquellos que creen a todos aquellos que creen te dije que creas es aceptando algo que todavía no ha sucedido pero en tu mente en tu corazón tú crees que va a suceder me gustaría llamar la gente al altar si tienes problemas sea financiero cualquier sea el problema mientras tú tengas ese deseo si tan pronto tengas ese deseo la Biblia dice lo que sea tu deseo lo que tú desees cuando tú ora cree que va a suceder de acuerdo a como tú crees tiene que suceder la palabra deseo si chequeas la palabra deseo no puedes tener deseo en menos tú te esperando por algo ahora inclinamos nuestros rostros si hay gente aquí que tiene un deseo en el corazón que están en espera de algo vamos a orar por ellos también entonces te pido que creas vamos a inclinar nuestros rostros si hay alguien que necesita una oración especial cualquier sea el deseo de tu corazón cualquiera esa esperanza viva que tú tienes si quieres venir aquí vamos a orar junto contigo hay alguien aquí solo cree solo cree si 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 lo 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 porque la razón por el tiempo ahora que viene la gente quiero que aguante eso en tu corazón acuérdate tienes que tener primeramente el deseo en el corazón ese deseo va a prender esa fe porque tu fe es la esperanza que tú esperas estas cosas que aún no te han sido reveladas si tú estás deseando algo vamos a hacer una oración y esa oración aguántala fuerte Dios va a contestarte Dios no es mentiroso no permita que ningún diablo ninguna clase de espíritu que diga algo diferente agárrate y Dios va a honrar tu oración mientras todos bajamos inclinamos el rostro y oramos Padre Celestial venimos delante de tu presencia Padre Dios tú has provisto el camino ese camino es Jesucristo tú has provisto la sangre en el altar toda esta gente aquí en presente Señor del altar ellos son tus hijos tú lo conoces a ellos tú sabías que ellos van a estar aquí y sobre su corazón tienen un deseo una esperanza yo oro esta tarde ya esta noche que tú contestes la petición de su corazón tú conoces el deseo de su corazón tú sabes lo que ellos están buscando aquí ahora mismo Padre Dios yo te entrego a todo ellos tu hermano Señor que tú descienda Señor que tú les dejas a ellos lo que el diablo le has robado a ellos Señor quizás sean sus hijos o quizás un estilo de vida que le has quitado a ellos pero que esta noche Dios oro Padre Celestial tu palabra nunca falla en el nombre de Jesús yo vengo delante de tu presencia diablo te desafiamos en el nombre de Jesucristo te reprendemos diablo tú has sido descubierto diablo mentiroso regresa al infierno de donde has venido regresa al infierno Satanás no somos esa jurisdicción somos hijos de Dios oh Padre yo oro por tu pueblo yo sé que tú vas a oír nuestras oraciones oh poderoso Dios escúchalo Señor mientras ellos reciben lo que tú les has dado que ellos salgan de aquí creyendo que ellos sepan de que Dios Él es fiel a su palabra Padre te doy gracias gracias por tu palabra bendice a cada uno aquí en la iglesia aquellos que han venido los visitantes a los oficiales oramos y te lo entregamos en tus manos en tu trono ahora bendícelos Señor porque ya venimos al final te damos gracias Señor Jesús Amén Créalo hermano Créalo 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 Gracias Señor Gracias Señor Créalo 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 I call upon the pastor le doy gracias al pastor Dios bendiga su palabra en nuestros corazones Dios bendiga al hermano Musuba por este mensaje en esta tarde puede tomar su asiento ya vamos a salir vamos a tratar de hacerlo tan